Son las labores preparatorias para la obra que restituirá hasta unos 12 metros el calado de diseño de estos muelles. En el puerto de Cienfuegos el promedio de las embarcaciones con la mercancía que entra, nos referimos a trigo, maíz, soya, está en las 27.000 toneladas. Y una vez por embarcación, y una vez que se haga el dragado se va a llegar hasta las 32.000 toneladas por embarcación. Es decir que se va a crecer en 5.000 toneladas más por embarcación. La inversión responde a una política nacional para eliminar el falso flete, condición bajo la cual muchos buques son contratados para trasladar cargas inferiores a su capacidad real, ocasionando pérdidas económicas. El dragado alcanzará el canal y áreas de atraque de varios de los principales operadores de la RADA. Dentro de las cargas fundamentales está el azúcar, el trigo, el maíz, la soya y el resto de las cargas como fertilizantes. Es un ahorro considerable para el país. Es una inversión que en menos de dos años se recupera. Para prevenir perjuicios al ecosistema causados por dragados anteriores, la empresa GAMMA del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente realizó investigaciones de impacto ambiental apoyados en expertos del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos. También se ejecutaron otros estudios de vulnerabilidad y riesgo. La tala del bosque natural, previa autorización del Consejo de Estado, dará paso a diques a cargo de la empresa constructora de obras de ingeniería número 12. Hasta estos recintos llegará, mediante conductos, el material residual. La conclusión de los diques, según cronograma, está para finales del mes de junio. Todavía nos quedan otras actividades más que están dentro del cronograma, como es la magnometría y la extracción de los objetos extraños que todavía están sumergidos en el área de dragado y aproximadamente está, según cronograma, está planificado para el último trimestre del año. Actualmente se acomete la batimetría, determinación de la profundidad ejecutada por Geocuba, labores preparatorias del dragado que facilitará el arribo de barcos de mayor calado, volúmenes superiores en la manipulación de mercancías y menos costos por flete. en uno de los tres puertos más importantes del país. Ismari Barcia, Notisur.